Bien, aleluya, gloria al Señor. Muy buenas noches. Desde aquí, desde Barcelona, vuestro hermano Churruca, de la Iglesia Madre de San Roque, donde vamos a tener una reunión en este programa, gloria al Señor, donde estamos contentos de poder estar en la presencia de Dios, que es lo primordial. Y estamos bajo la cobertura del Espíritu Santo. Como he dicho antes, desde aquí, desde Barcelona, tenemos con nosotros una grata visita. Nuestro hermano Luis, desde Salamanca, con su compañera argentina, que ellos van a ser los que van a cantar y a transmitir lo que Dios haya puesto en sus vidas para aquellas personas que estén viendo este programa en YouTube. Creo que es YouTube, ¿no, Víctor? En Facebook y lo estamos compartiendo por YouTube también, sí. Vale, yo soy, yo soy, ahora, espérate que me ha salido la imagen. En esto yo no soy muy experto, ¿vale? Y estamos en directo, pero bueno. Bueno, como esto es una cosa que la estamos haciendo para que Dios se glorifique, si hay algún error, alguna equivocación, ya lo sabéis. Lo hacemos con todo nuestro corazón y lo hacemos para que Dios sea glorificado. Antes de empezar, gloria al Señor y de darle plaza a este matrimonio bendecido por el Señor, vamos a estar orando un ratico, yo estoy aquí con mi compañera, en casita, no se puede salir, se sale solamente para trabajar, para hacer lo que se pueda hacer y estar en casa. Saben ustedes el gran problema que tenemos encima, las grandes fatigas que están pasando nuestros hermanos en Cristo, algunas familias, algunos hogares, y lo que podemos hacer es pedir misericordia a Dios. No podemos hacer otra cosa, hermanos. Pedir misericordia y que los que le haya tocado este virus, que Dios los, los, les ayude y que Dios los fortalezca, porque si nos toca, hermanos, nos tenemos que conformar y humillarnos delante del Señor. Y solamente pedir a Dios que ponga su mano en personas que lo están pasando mal, iglesia que lo está pasando mal, familias que lo están pasando mal. Yo voy a hacer una oración al Señor, orando a Dios por estas casas, por estas familias que están pasando por esta enfermedad. En el nombre del Señor Jesucristo, quisiera que todos los que me están escuchando y si me están viendo, que me acompañen a orar al Señor. Yo, juntamente con mi compañera, estaremos aquí haciendo una oración para que Dios, sobre todas las cosas, que tome las riendas de este programa, el Espíritu Santo, que tome dominio. Y vamos a interceder en oración por los hermanos y las familias cristianas que tienen seres queridos en los hospitales y están pasando por esas fatigas que quieren estar con ellos y no pueden. Vamos a orar al Señor. Aleluya. Hay algunos enfermos que yo conozco, pero bueno, vamos a poner todos los enfermos del pueblo del Señor. Amén. En el nombre de Jesús, nos vamos a encomendar en sus benditas manos en esta noche. Oramos al Señor. Bendito sea tu nombre. Tú eres digno de toda adoración. Y digno de toda alabanza, Señor. Señor, aclamo a ti en esta noche, juntamente, Señor, con mis hermanos que me están, Señor, acompañando, o que yo les estoy acompañando a ellos, Señor. Jesús. Queremos orar, Señor, en esta hora, pedirte a ti, rogarte que tú, Señor, tomes la rienda, Señor, en estos momentos. Tomes la dirección, Señor, de este lugar, de este canal. Señor, de este programa, quiero presentarte en esta hora todo lo que se vaya, Señor, a realizar y hacer en esta bendita noche donde estamos delante de ti. Maravilloso es poder, Señor, estar delante de tu presencia, bajo tu cobertura. presento, Señor, todos los enfermos, Señor, de este lugar, Padre Santo. Aquellos, Señor, que están pasando por esos hospitales, las familias, Señor. Padre, me acuerdo de mi hermano, tu siervo Miguelín, Señor. Señor, sigue obrando en su vida, mira a tu siervo. Padre, te ruego por su compañera, te ruego en esta hora, Padre Celestial, por la familia, Señor, aleluya, de nuestro hermano y tío Benardo, también, Señor, que está en el hospital, Señor, para que tú obres en su vida. Te ruego por la familia de nuestro hermano, el tío Pepe, Señor, de aquí de San Roque, por él también, por ese anciano y por gente, Dios mío, que no me acuerdo de su nombre, pero que quiero, Señor, orar por ellos en el nombre de Cristo, reprendiendo toda enfermedad en el nombre de Cristo. Trae, Señor, trae sanidad a tu pueblo, trae sanidad a tu iglesia. Gracias por haberte, Señor, conocido. Gracias por haberte manifestado en mi casa, en mi familia, en mi hogar. Gracias, Señor, bajo tu cobertura, bajo, Señor, tu dirección queremos estar. Bendice, Señor, a mi hermano, Señor Luis, su compañera, que en esta hora, Señor, nos van a ministrar. A mi hermano Víctor, su casa, sus hijas, gracias por su compañera. Bendice a los que nos están escuchando, a los que nos están viendo, Señor. Toca los corazones y aparta el temor, Señor. Aparta, Padre, la preocupación. Danos, Señor, la certeza, la seguridad de que tú estás con nosotros, Jesús de Nazaret. Muchas gracias, Señor, te adoramos. Aleluya. Es una oración, María. Bendito sea tu nombre en esta noche, Señor. Bendízenos, bendízenos. Gracias, Señor, querida, por este gran privilegio que tengo. Bendízenos. De la parte y unificarte sin merecerlo. Utilízalo, Padre. Te ruego, Señor, que tú me digas cuánto se vas a hacer esta noche. Padre, gracias. Que no sea dirigido con tu poder y gloria, Señor. Gracias, Señor, gracias. Padre, gracias porque estás aquí, Señor, con nosotros. Y mi vida te siente en esta noche, Padre. Amén. Gracias por tu amor y tu misericordia, Dios mío. Gracias por el día que te he conocido, Dios mío. Gracias por el día que te he conocido, Dios mío. Te ruego por estos hermanos que van a encantar para tu gloria. Para que no venga visitado su vida y su agarca, Señor. Porque ellos vienen a tu bien, Padre, para la gente. Para las hermanas y los hermanos que tienen necesidad de ti. Y a los enfermos de tu pueblo, Padre. Te ruego que tengas misericordia de ellos, Dios mío. Te ruego, Padre, por aquí de la casa que has perdido ser el querido, Padre. Te ruego que te pongas más amor en los corazones, Dios mío. Porque tú quieres ser poder y autoridad, Dios mío. Porque tú eres el Rey de Reyes, Señor de señores. Gracias por tu amor y tu misericordia, Dios mío. Te alamo, te glorifico, mi Rey. Gracias a mi vida, por ser mi hija. Gracias por guardar mi casa, Señor. Gracias por guardar mis hijos, mi gente, mi compañero. Glorificado, Señor. Tengo tantas cosas que agradecer, Dios mío. Dios mío. Padre, que no sé, Padre, como bendices tantas palabras, Dios mío. Gracias, te da mi alma, por todo, por tu amor y tu misericordia. En el nombre de Jesús, amén. Aleluya, aleluya, aleluya. Santo eres, Señor. Seguimos en esta comunión, seguimos orando al Señor, aleluya. Mi hermano Víctor. Aleluya, tu nombre, aleluya. Víctor de San Roque, de la Iglesia Madre de San Roque. Haz una oración también, hermano. Santo eres, Señor. Bendito sea tu nombre, Señor. Agradecemos tu presencia en nuestros medios, Señor. Gracias te damos en esta noche, Dios mío. Sí, vamos. Porque tú, Señor, nos vas a bendecir en esta noche de una forma especial. Gracias porque tú vas a estar en medio de nuestro, Señor. Estamos sintiendo tu presencia, Dios mío, en estos momentos. Rogarte, Señor, por este culto que vamos a tener delante de tu santa presencia, Señor Jesucristo. Para que tú, Dios mío, vengas utilizando a nuestros hermanos, Dios mío, mi hermano Luis y a sus compañeros de Argentina, Señor. Que no sea un culto más, Señor Jesucristo. Que sea un culto de bendición, Padre, donde tú te muevas, Padre. Y por medio de la alabanza y por medio de tu palabra, Dios mío. Se ha llegado un caído, se ha levantado, Señor Jesús. Se ha llegado un debilitado, Dios mío. Se ha fortalecido, Padre. Porque gracias, Señor, te damos en esta noche. Porque sabemos que tú lo vas a hacer, Señor Jesucristo. Y aprovechamos tu presencia en nuestros medios, Señor. Para presentarte a los enfermos de tu pueblo, Señor Jesucristo. Sabiendo que son muchos, Señor. Pero que tú solamente diciendo la palabra. Estos enfermos sanarán, Señor Jesús. Mira cada uno de ellos, Dios mío, que están postrados en esas camas. Dios mío de la gloria. Que tú pongas tu mano de sanidad sobre ellos, Dios mío. Tú reprendas todo virus, Señor Jesucristo. Tú reprendas toda infección en los pulmones de la gloria. Dándote gracias porque sabiendo que tú lo vas a hacer, Dios mío. Muchas gracias te da mi vida y mi alma en esta noche por todas las cosas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén y amén a esa oración de nuestro hermano. Pues nada, rápidamente decirles que bueno que tenemos con nosotros a nuestro hermano Luis y a nuestra hermana Argentina de Salamanca. Que bueno, que yo no he tenido todavía el honor de escucharles. Pero bueno, la fama, la fama es buena, ¿eh? Son un matrimonio que cantando adoran al Señor. Y nada, sentiros como en vuestra casa. Además, estamos desde nuestra casa administrando las cosas buenas, amén, y maravillosas. Que esto es un gran privilegio que Dios nos da, de poder ser útiles en las manos del Señor. Yo os dejo, hermano Víctor, adelante. Preséntalos a los hermanos o dale un saludo. Adelante, venga. Pues nada, buenas noches a todos los que nos están escuchando, los que están conectados. Deciros que es un matrimonio de mucha bendición. Es un matrimonio donde el Señor derrama de su gloria sobre ellos. De verdad que es una fuente de gloria. Así que vamos a gozar de esta noche. Como siempre digo, compartan este vídeo para que podamos llegar a todas las almas posibles. Hace poco que estamos haciendo estos programas. No sé si los estoy transmitiendo bien por YouTube o no. Pero bueno, compártanlo por aquí para poder llegar a todas las almas. Y nada, vamos a gozar con nuestro hermano Luis. Adelante, Luis. Que Dios te bendiga mucho. Es una dicha, un honor, como siempre solemos decir. Pero a veces no somos conscientes de saber que en Dios no hay casualidades, como siempre decimos. Todo lo que Dios hace son propósitos, son planes. Dios ha marcado un plan perfecto para bendecir a todas las almas. Sabemos que hay mucha necesidad, que son tiempos que están corriendo malos. Donde estamos pasando circunstancias adversas, donde estamos pasando un momento que a veces nos creemos que estamos en un sueño. Y que no damos crédito de lo que está sucediendo. Amén. Pero si sabemos algo, igual que les dijo Pablo, vosotros no sois como los que no tienen esperanza. Hablando de los seres queridos que habían partido, también lo podemos aplicar a todas estas personas que están pasando circunstancias que no entienden. Podemos decir, hermano y hermana que me estás escuchando, si tienes enfermos, si han partido seres queridos, o si estás pasando circunstancias que no entiendes. Entonces, nosotros no somos como los que no tienen esperanza. Nosotros tenemos la esperanza de la vida. Tenemos al Maestro. Tenemos a Jesús en nuestra casa. Paseando por nuestra casa cada día. Dice la Biblia que cada mañana sus misericordias son renovadas. Cada mañana el Señor nos da la oportunidad de poder tener un acercamiento con Él. De la misma forma que cuando Adán pecó, o sea, desde el principio de la tierra cuando fue creada, desde el principio Dios tuvo misericordia con el hombre. Si os dais cuenta, cuando pecó Adán, le dice, ¿dónde estás tú? Y ahora, a simple vista y pensando a Singa la Ligera, estamos viendo una pregunta que un Dios omnisciente que sabe todas las cosas le pregunta a Adán, ¿dónde estás tú? Sin embargo, la pregunta se la hacía porque quería tener una conversación, quería tener una comunión con Adán. Y Adán representaba a la humanidad. O sea, desde el principio Dios quiere tener una comunión contigo. El Señor ha trazado un plan desde el principio que el hombre pecó hasta el día de hoy para recuperar la santidad del hombre. Y estos son momentos en el que Dios te está diciendo, ¿dónde estás tú? Y te está llamando a la comunión con el Padre. Gloria a Dios. Bueno, pues vamos a cantar unas alabanzas, amén. Y deseamos de todo corazón que el Señor nos utilice de una forma poderosa y especial para poder bendecirles, no para quedar nosotros bien, que sí es bueno y que es algo que nos gusta a todos, quedar bien, ¿no? Pero para nosotros es más importante haceros bien, amén, a todos los hermanos que nos estáis escuchando y familias que nos estáis escuchando, amén. Que Dios os bendiga. Vamos a cantar, vamos a adorar. Bendito sea el Señor. Glorifícate en esta noche. Glorifícate en esta noche. Glorifícate en esta noche. Glorifícate en esta noche. Amén, que solo entre tus brazos podrá menguar mi carne. Oh, sí, Señor. Bendito seas. Y abrázame, papá, que quiero oír tu voz. Abrázame, papá, que quiero oír tu voz. Abrázame, papá, que quiero oír tu voz. Abrázame, papá, que quiero oír tu voz Abrázanos, papá Queremos oír tu voz, Señor Queremos oír tu voz, Señor Oh, sí, Señor Ven abrazando a todos esos hermanos que nos están escuchando, Señor Oh, Dios Ven abrazando con tu consuelo, Espíritu de Dios Por eso ven Y abrázanos el alma Donde nadie llega Donde el mundo nos sacia Nadie como tú, Señor Y solo tus manos llegan Abrázanos despacio Y tarda en soltarme Que solo entre tus brazos Podrá menguar mi carne Oh, sí, Señor Y abrázame, papá Que quiero oír tu voz Abrázame, papá Que quiero oír tu voz Queremos oír tu voz, Señor Abrázame, papá Pues queremos oír tu voz Queremos oír tu voz Oh, sí, Señor Oh, sí, Señor Tengo ocho pedazos Es tu amor Cuando vengo Cuando vengo hecho pedazos Con tu amor Con tu voz, tú me rescatas Y me hablas al oído Uy, me dices en bubaja Que siempre estarás conmigo Nunca nos darás la espalda Tú nunca nos darás la espalda Oh, sí, Señor Te alabo, Señor Tu gloria está en este lugar, Señor Tú sales a buscarme No importándote mi herida Yo ya no te esperaba Y vuelvo a sentir tus caricias Me sales a buscar He visto tu amor Me puse a llorar Sentimos tu perdón Sales a buscarme No importándote mi herida Yo ya no te esperaba Vuelvo a sentir tus caricias Y sales a buscar Te he visto tu amor Me puse a llorar Siento tu perdón Señor, Señor Señor Jesús Te amaré Y a pesar de los pesares Te querré Con mi vida y con mi sangre Te serviré Tenga frío, tenga hambre Y hasta el final de mis días Por amor te serviré Por amor te serviré Te serviré Te serviré Cueste lo que me cueste Te amaré Te serviré Oh, sí, Señor Cueste lo que me cueste Te serviré Te serviré Tus pasos Tus pasos Por amor seguiré Cueste lo que me cueste Te serviré 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 Yo te emaré Señor Jesús Toda la gloria Para ti Jesús Gloria a tu nombre Hay corazón Que lloras Porque no entiendes Es lo que vives, tú que estás pasando por momentos difíciles, tú que piensas en abandonar, en bajar los brazos y dejar de luchar. Y corazón que lloras, ¿por qué no entiendes lo que vives? Tú que estás pasando por momentos difíciles, tú que piensas en abandonar y en bajar los brazos y dejar de luchar. Hoy traigo un mensaje para ti, es que Dios te dice así. Valiente, yo te escogí a ti, tú no te rindas porque yo estoy aquí. Mantente firme y aunque venga el problema, yo soy quien te sustenta y tú confía en mí. Ya ves que yo siempre he estado contigo, yo soy tu fiel amigo, el que jamás te abandoné. Ay, yo te formé, tú eres mi creación, por eso levántate, porque yo soy tu dios. Dios, ya ves que yo siempre he estado contigo, yo soy tu fiel amigo, el que jamás te abandoné. Dios, ya ves que yo siempre he estado contigo, yo soy tu fiel amigo, el que jamás te abandoné. En el nombre de Dios, el que está contigo, el que está contigo, el que está contigo. Él está contigo, no temas ni desmayes. Él está contigo, no temas ni desmayes. Toda la gloria para ti, Cristo Y el Señor te dice en esta noche De nada vale que pienses, medites Buscando soluciones, ríndete Que el plan perfecto lo tengo yo Lo tengo yo De nada vale que pienses, medites Buscando soluciones, ríndete Que el plan perfecto lo tengo yo Lo tengo yo Yo tengo un plan contigo Yo ya contaba con tu herida en el camino Yo preparé tu de antemano aceite y vino Solo mi amor y mi cariño te pueden calmar Aceite y vino Yo ya contaba con tu corazón herido No me sorprendo y no improviso en el camino Por eso de antemano traigo para ti Aceite y vino Aceite y vino Sí, Señor Oh, gloria a tu nombre, Señor De nada vale que pienses, medites Buscando soluciones Ríndete Que el plan perfecto lo tiene Dios Lo tiene Dios Yo tengo un plan contigo Yo ya contaba con tu herida en el camino Yo preparé tu de antemano aceite y vino Solo mi amor y mi cariño te pueden calmar Aceite y vino Yo ya contaba con tu corazón herido Yo me sorprendo no improviso en el camino Por eso de antemano traigo para ti Aceite y vino Aceite y vino Aceite y vino Gloria a tu nombre Bendito seas A ti la gloria y la honra Bendito seas, oh Dios Hoy como dice la alabanza El Señor preparó aceite y vino Porque a Él no le pilla De sorpresa todas las circunstancias que tú estás viviendo ahora El Señor ya preparó aceite y vino Para poder sanar tus heridas Para poder curarlas Él es el buen médico Amén En este día el Espíritu Santo se está moviendo De una forma especial Y sé que muchos hermanos de los que nos están escuchando El Espíritu Santo está interviniendo y está moviéndose Vemos como cuando Jesús estaba en Jerusalén Paseando por Jerusalén Tenía otro pueblo Donde normalmente estaba Jesús Porque en Jerusalén no lo aceptaban Pasó un tiempo En el que Siempre Lo tachaban de hereje Y tuvo que el Señor apartarse De Jerusalén Y estar durante un tiempo Fuera De la zona Donde Israel gobernaba Si os dais cuenta Su fama se extendió de tal forma Que donde iba Jesús Todos los que lo veían En sus mentes salía la necesidad Que ellos tenían en su alma Y en su corazón Aquello que estaban buscando sanar Aquella solución que andaban buscando Cuando veían a Jesús La veían solucionada Se acercaban donde el Maestro A rogarle Por esa necesidad Hoy te digo hermano y hermana Que me estás escuchando Como he dicho de principio El Maestro se está paseando Por tu casa cada día El Maestro te está dando La oportunidad Como ese enfermo Que llevaba 38 años Enfermo De que Sea sano Te está haciendo la pregunta Que le hizo a él Y le dijo ¿Quieres ser sano? Amén ¿Sabes por qué le hizo esa pregunta? Porque si A simple vista Como la pregunta Que le hizo a Adán No es lógica Llevaba 38 años Enfermo Y Cristo le dijo ¿Quieres ser sano? ¿Tú crees que es lógico Un hombre que llevaba 38 años Enfermo Que le pregunten ¿Quieres ser sano? ¿Sabes por qué le preguntó? Porque hay personas Que sabiendo Que pueden ser sanas Y que el Maestro Se lo está ofreciendo Cada día No quieren serlo Pero en este día Te dice el Señor ¿Quieres ser sano? Y si quieres ser sano Te dice el Maestro En este día Confía Y ten fe La fe no es creer Es muy diferente El creer A tener fe El significado De creer Es tener conocimiento Y nada más Pero tener fe Es tener conocimiento Y ponerlo a la práctica Por lo tanto Hoy te dice el Señor Arrepiéntete de tus pecados Cree Y no solamente cree Sino ponlo a la práctica Y el Señor te sanará Con su aceite y vino Amén En esta noche Vamos a seguir cantando Otra alabanza más Gloria a Dios Aleluya Bendito sea tu nombre Señor Jesús es la felicidad Con la que todo el mundo sueña Es luz en la oscuridad Es una buena cosecha Es un faro en alta mar Que orienta los barcos perdidos Es garantía Es garantía total Es garantía total Compañero y fiel amigo Jesús es la felicidad Con la que todo el mundo sueña Es luz en la oscuridad Es una buena cosecha Y es un faro en alta mar Que orienta los barcos perdidos Es garantía total Compañero y fiel amigo Eres palabra en mi boca Cuando hablo Eres firmeza en mis pies Cuando ando Eres la fuerza de mi libertad Eres mi locura Mi alegría Mi eterna felicidad Eres palabra en mi boca Cuando hablo Eres firmeza en mis pies Cuando ando Eres la fuerza de mi libertad Eres mi locura Mi alegría Mi eterna felicidad Gloria a tu nombre Jesús es la felicidad Jesús es la felicidad Que hasta los sabios la ignoran Es el que te hace reír Aunque cuando tus ojos lloran Compañero en la soledad Compañero en la soledad Es compañero a todas horas Él es mi fuerza vital Es agua fresca en mi boca Y es su agua fresca en mi boca Cristo es la felicidad Jesús es la felicidad Jesús es la felicidad Que hasta los sabios la ignoran Jesús es el que te hace reír Aun cuando tus ojos lloran, compañero en la soledad, es compañero a todas horas. Él es mi fuerza vital, y es agua fraca en mi boca. Y eres palabra en mi boca cuando hablo, eres firmeza en mis pies cuando ando. Eres la fuerza de mi libertad, eres mi locura, mi alegría, mi eterna felicidad. Y eres palabra en mi boca cuando hablo, eres firmeza en mis pies cuando ando. Eres la fuerza de mi libertad, eres mi locura, mi alegría, mi eterna felicidad. Tú eres mi felicidad. Tú eres mi eterna felicidad. Eres mi felicidad. Gloria a Dios. Eres nuestra felicidad. Bendito sea tu nombre. Santo eres tu Jesús. Gloria a Dios. Bendito seas. Él es nuestra eterna felicidad. Santo es tu nombre, Cristo. Gloria a tu nombre. Él es la felicidad que tanto andamos buscando. Él es la paz que cuando la tenemos la valoramos mucho. Pero cuando tenemos ausencia de ella la valoramos más. El significado de la palabra paz en el diccionario de la Academia Española significa ausencia de problemas. Pero mira que diferente es en la vida del espíritu. En la vida del espíritu, en el diccionario del espíritu, podemos tener paz en medio de problemas. Esa es la paz y la felicidad eterna que Dios nos está ofreciendo. Y te digo algo, hermano y hermana. ¿Sabes lo que te está separando si no la tienes? Simplemente la obediencia. Simplemente la obediencia. Aquella que cuando Adán pecó, perdió la naturaleza que tenía. Y el espíritu murió, dice la Biblia. Esa separación que tuvo en el espíritu, del espíritu santo, es el gran problema que muchos hombres tenemos. Te digo algo, hermano que me escuchas. Es posible tener paz en medio de la tormenta. Necesitas humillarte delante de su presencia. Arrepentirte de corazón. Y es verdad, mira, hermano que me escuchas. No tiene que ver que lleves 40 años en el Evangelio. No tiene que ver que tengas muchísimo conocimiento de la palabra. Lo que tiene que ver es que tengas una disposición diaria. Una disposición de aceptar cada día la sangre derramada en la cruz del Calvario. Nosotros somos como un mueble que cuando se deja de limpiar dos días se llena de polvo. Así somos el hombre con una naturaleza pecaminosa que tendemos a pecar. Que sin la sangre de Cristo, sin el consuelo del Espíritu Santo y sin los frutos del Espíritu, no somos capaces de poder mantenernos fieles delante de su presencia. Siempre tenemos esa tendencia. Siempre tenemos ese pensamiento que nos incline al pecado. Como dice Pablo, lo que quiero hacer no hago. Y aquello que no quiero hacer lo hago. Así somos el hombre con una ley, con una ley que está en nuestra carne. Como dice Pablo, que nos lleva a hacer el pecado. Pero en este día te dice Dios, tengo los frutos del Espíritu para poder hacerte mantener fiel. Pero necesito que vivas en comunión conmigo. Te dice el Señor. Gloria a tu nombre. Hoy el Maestro quiere bendecirte. Quiere llenarte con su gloria y con su bendición. Le voy a pedir a mi hermano Churruca. Amén. Tengo un breve consejito de la palabra. ¿Vale? Y le voy a pedir a mi hermano Churruca que haga una oración y me presente delante de Dios. Amén. Amén. Gloria al Señor. Estamos de verdad que estamos gozando de verdad en esta noche donde los hermanos nos están administrando con esas alabanzas de adoración. Y queremos, aleluya, que el Señor, amén, siga utilizando a nuestro hermano, su siervo, para que nos transmita ese consejo, esa palabra que Dios ha puesto en su corazón. Espíritu Santo, en esta noche te pedimos que sigas dirigiendo y administrando, Señor, este lugar. Y que, Padre, tomes a tu siervo en esta noche, Dios mío, y que en esta noche podamos escuchar tu consejo, Padre, para esas personas que están en este lugar y que tienen algún problema de enfermedad, de ansiedad, de preocupación, de temor. Y a través de tu palabra, Dios mío, tú les puedas aconsejar, les puedas, Dios mío, transmitir esa confianza y esa seguridad por tu palabra, Señor. Gracias, gracias, porque tú, Señor, lo estás haciendo. Tú estás obrando, Señor, a través de estas alabanzas que cantan mis hermanos para ti. Y a través de este mensaje, Señor, que va a transmitir nuestro hermano, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén, amén y amén. Adelante, adelante, Luis. Amén, gloria a Dios. Bueno, pues, desde que el hermano Víctor me dijo de compartir este curso... Perdona, Luis, no te escuchas, te escuchas muy flojito ahora, ¿eh? A ver, espera. ¿Ahora me escuchas mejor? Sigue estando flojito. A ver. ¿Ahora, Víctor? Pues, ahora mejor. Es que tengo un volumen a tope. A ver, espera. A ver. A ver, ahora. A ver, ya. Ahora nada, ahora nada. Ahora, ahora. Ahora, ahora. Ahora nada, antes he escuchado, ahora nada. Ahora nada. Antes he escuchado, ahora nada. Antes he escuchado, ahora nada. Ahora nada. Antes he escuchado, ahora nada. Ahora. Ahora. Ahora nada. Ahora. Aleluya. Gloria a Dios Bueno, disculpadme hermanos Bueno, había un consejito de parte de Dios que tengo que cuando me llamó mi hermano Víctor pues como todo siervo de Dios pues le pedimos al Señor que siempre nos ponga el mensaje acertado el mensaje en el que Dios quiere hablar en este día Amén Y me ponía el Señor este breve pensamiento ¿Vale? Que no voy a ser canso voy a ser breve Está en el libro de Mateo capítulo 16 versículo 24 dice así Entonces Jesús dijo a sus discípulos Si alguno quiere venir en pos de mí niegue a sí mismo y tome su cruz y sígame porque todo el que quiera salvar su vida la perderá y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará Todos sabemos que el hombre tuvo la caída en el Edén un paraíso donde Dios estaba en presencia plena junto a Adán Después de la caída la humanidad pierde la relación con Dios Pero no olvidándonos nunca que la benevolencia de Dios como decía hace un momento en todo momento fue, ha sido y será Y establece una promesa en el libro de Génesis capítulo 3 versículo 15 y dice así Y pondré enemistad entre ti y la simiente entre ti y la mujer perdón y entre tu simiente y la simiente suya Ahí ya nos estaba el Señor profetizando el Salvador venidero O sea, desde el principio el Señor cuando el hombre tuvo la caída hizo un plan divino Amén Y vemos como el resto del Antiguo Testamento y del Nuevo cuenta la historia del plan de Dios para restaurar su santidad en medio de un pueblo santo ¿Vale? Vemos como en el libro de Éxodo capítulo 25 versículo 8 dice Dios le ordena a los israelitas en aquel tiempo les ordenó que construyeran un santuario para que su presencia pueda reposar entre ellos donde sea que ellos fueran Como ya sabemos hermanos era el tabernáculo que era movible y a donde quieran que iban podían tener la oportunidad de poder hacer sacrificios a Dios algo que era una sombra de lo que se ha cumplido en Cristo y podemos ver aplicado en este tiempo como Dios le daba la oportunidad de poder tener cada día una comunión con él por medio de los sacrificios del tabernáculo pero a pesar del trato que Dios tuvo con el hombre en el Antiguo Testamento el hombre nos reacciona pero eso no es algo que nos tome de sorpresa porque sabemos que tenemos una naturaleza de pecado pero mucho menos a Dios lo único que Dios quiere mostrar al hombre durante la historia de los tiempos que ha ido pasando y que ha ido trazando un plan divino para salvar al hombre y para recuperar esa naturaleza que tenía Adán es mostrar al hombre sus miserias es mostrar al hombre su pecado algo que es necesario que nosotros reconozcamos y si te das cuenta durante el paso de los tiempos y de las dispensaciones que son los tratos de Dios con el hombre ha ido tratando de diferente forma para que el hombre pudiera reconocer su pecado de ahí que el Señor en el Antiguo Testamento establece diez mandamientos y todas las leyes morales establecidas en los 613 mandamientos porque ya sabemos que las las leyes ceremoniales todas aquellas que se hacían en el tabernáculo y hablamos también de las fiestas hablamos también de de los de las liturgias y de todo lo que se hacía en los tabernáculos que eso está en Levíticos todo eso eran leyes litúrgicas que eso se ha cumplido en Cristo y que no hay necesidad de cumplirlo ni de ni de practicarlo ahora las leyes ceremoniales sin embargo están las leyes morales que viene Cristo diciendo si se os dais cuenta hablando de la ley dice yo no he venido a abrogar la ley sino a cumplirla amén y nosotros en Cristo podemos cumplir todas esas leyes amén por eso es que Dios ha ido con el paso de los tiempos vuelvo a repetir a hacer volver al hombre a la naturaleza que tenía Adán Dios le dio al mundo limpio de pecado no había todas estas miserias que en este tiempo estamos viviendo que son causadas por las consecuencias del pecado del hombre hoy estamos viviendo un tiempo donde nos damos cuenta que poco a poco si te das cuenta la naturaleza de Adán era una naturaleza que no tenía corrupción como la que nosotros tenemos hoy y poco a poco se ha ido deplorando la naturaleza del hombre no solamente la naturaleza del hombre hasta incluso la tierra la tierra cada día se está si os dais cuenta muchos científicos hablan sobre la situación que hay en la tierra y hablan de los agujeros que hay en la en la capa de ozono que eso es que eso es lo que está haciendo que tengamos estos cambios climáticos tan bruscos y todo eso es porque la naturaleza del pecado del hombre ha hecho que todo lo que pisemos se empobrezca y no crezca la hierba como se suele decir y vemos que los mandamientos que Dios estableció fue el hallo para poder mostrar las miserias que es a lo que vamos los diez mandamientos fueron el hallo porque antes no había ley al no haber ley no había condenación sin embargo cuando la ley fue establecida por Dios a partir de ahí el hombre fue hallado en pecado ¿para qué? para que el hombre pudiera ver sus miserias pudiera darse cuenta de que necesitaba el creador de que necesitaba un arrepentimiento y así poder por medio de los diez mandamientos condenarlo para que el hombre busque la solución con el que transgredió que es Dios amén porque Dios no necesita conocer al hombre como vuelvo a repetir porque ya lo conoce lo que pudo ser y no fue y lo que fue y pudo ser lo que Dios trata a lo largo de la historia y de las dispensaciones vuelvo a repetir es que el hombre reconozca su pecado su condición caída su rebeldía para así poder restaurar su condición dicen romanos que todos conocemos este versículo es muy famoso en romanos 3 versículo del 9 al 19 dice dice el necio en su corazón no hay Dios se ha corrompido hacen obras abominables no hay quien haga el bien Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara Dios pero no encontró a nadie si os dais cuenta ahí fue el momento en el que Dios metió en una encrucijada al hombre para que se diera cuenta de sus miserias ¿vale? y ahora bien el versículo que encabeza el mensaje dice así dice niéguese a sí mismo tome su cruz y sígame escuchamos poco predicar de la cruz pero pero cuidado no de la cruz de Cristo sino de la de la nuestra ¿amén? porque si sabemos que de la cruz de Cristo hay expositores que predican con una excelencia abundante pero pero ahí Dios no está hablando de su cruz sino que llevemos la nuestra ¿amén? y te digo algo no habrá vivamiento sin cruz no habrá sanidad interior sin cruz y lo más importante no habrá salvación sin cruz vemos como como hay doctrinas por ahí que andan vagando que prometen un evangelio más fácil un evangelio de prosperidad evangelios donde hacen declaraciones positivas y creen que con eso ya está todo hecho que prometen algo que le gusta oír a la gente lo mismo que los políticos cuando quieren gobernar los políticos lo que hacen es hablar de lo que saben que tiene necesidad el pueblo para que así los voten de la misma forma hay mensajeros y falsos y falsos profetas porque no hay otra palabra ¿amén? que están haciendo un evangelio más fácil para que para que así muevan masas ¿amén? incluso están haciendo mercadería dice la palabra con el evangelio pero te digo algo en medio de nuestras de nuestra misión también nos gustan las promesas del cristianismo queremos que nos digan que Dios sonará las relaciones rotas pero te digo algo especialmente si no tenemos que hacer nada al respecto queremos escuchar que Dios resolverá los conflictos internos en nuestro matrimonio en nuestra vida en nuestra casa pero pero si no requiere una disciplina si no requiere si no requiere una negación y que prosperará nuestro trabajo eso es algo que en las doctrinas estas que he comentado se suele decir mucho incluso el que no está prosperado dicen que están pecado algo que es antibíblico y que no es una doctrina de Dios por lo tanto es de Satanás algunas formas de predicación del evangelio que verdaderamente nos gusta escuchar y por eso mueven masas de gente movidas a seguir a Cristo buscando solo sus beneficios solo sus promesas eso nos gusta pero y la negación tomar una cruz un sufrimiento amamos a Dios por encima de todas las cosas no nos gusta esa enseñanza un predicador que quiere ver crecer a su iglesia pronto deja de hablar de ello en vez de eso le dice a la gente cosas que alimentan su autoestima así que la cruz es descuidada queda a un lado venden los cargos para quedar bien con familias eso lo hemos visto en medio de nuestras membresías y a los cristianos profesantes que se le permite seguir sus propios caminos escucha bien vivir para sí mismos y en el mejor de los casos perderse la plenitud del evangelio porque es que se pierden realmente la plenitud del evangelio cuando se está dando un sígueme sin la prioridad que Cristo nos demanda se les anima a pensar que son salvos cuando en realidad pueden no ser ni siquiera ser cristianos en absoluto en absoluto pastores que creen que el evangelio es llenar las iglesias y desde ese principio y desde ese principio lo que hacen es predicar lo que la gente quiere escuchar vuelvo a repetir ponen cebos psicológicos para aliviar el alma pero realmente no logran hacer nacer el espíritu porque la palabra verdadera es lo que hace es nacer el espíritu lo mismo que le dijo a Nicodemo ¿os dais cuenta cuando a Nicodemo le dice tienes que nacer de nuevo Nicodemo enseñan una doctrina de seguidores solamente para satisfacer el ministerio basado en la doctrina del sígueme y mira como como Cristo declara su demanda nos gusta siempre escuchar una escala de prioridades diferente a la que Cristo demanda en la palabra de Dios y coloca el sígueme primero luego el asunto de la abnegación y tal vez por último el asunto de tomar su cruz pero eso no es lo que Cristo dice en su palabra Jesús habla e implica la forma de cómo podemos ir en pos de él escucha bien esto Dios te llama dice dice la Biblia dice quien quiera venir en pos de mí niéguese a sí mismo a tus razones a tu lógica a tu entendimiento a tus intereses a tus necesidades segundo segundo paso tomar la cruz y como tercer paso seguirle y el verdadero el verdadero evangelio está en poblar el cielo enseñando la doctrina del niéguese a sí mismo y tome su cruz si os dais cuenta Jonathan siendo hijo del rey heredero del reino de forma legal era el heredero del reino de forma legal era el hijo del rey Saúl sin embargo sin embargo le cede su trono a David y coge su cruz y obedece a la voluntad de Dios dando paso a David ungido por Dios como rey Jesús llega a Jerusalén la capital donde tiene que reinar en el milenio donde sus promesas que están en Isaías que están en Ezequiel y que están en muchos libros del antiguo testamento sabemos que tiene que gobernar mil años y que tiene que volver a restaurar al pueblo de Israel y vamos a reinar su iglesia y el pueblo de Israel con él y él va a ser el rey en Jerusalén y gobernará el mundo sin embargo en aquel tiempo ¿sabes lo que hizo? coger su cruz y obedecer la voluntad de Dios dejó su trono por coger su cruz y Dios te está diciendo hoy deja tu trono por coger tu cruz deja tus ideales tus pensamientos tus razones tu razocinio y coge tu cruz te está diciendo el Señor hoy ¿cuánto cuesta tener una buena posición económica? sabemos que cuesta muchísimo esfuerzo muchísimas horas muchísimo tiempo y aún así hay gente que está dedicando muchísimo tiempo y no consigue tener una buena posición económica pero ¿cuánto nos esforzamos por tener una posición normal? porque hay veces que no llegamos a tener una buena posición y sin embargo no somos capaces de luchar por una buena casa de lujo aquí en el cielo y dedicar muchas horas para ello no somos capaces de dedicar tiempo y esfuerzo por comprar una casa en el cielo cuando nos preguntamos muchas veces que le hemos hecho a la iglesia cuando preguntamos y le preguntamos a la iglesia ¿cuántos quieren ser salvos y levantan sus manos? todos levantamos las manos ¿verdad? pero si preguntamos ¿cuántos quieren llevar su cruz y adnegarse? ya cambia ya no es lo mismo ¿por qué? porque tenemos la búsqueda de sí mismo es lo opuesto a la abnegación ha sido la esencia del pecado desde el principio la búsqueda de sí mismo causó la caída de Satanás en Isaías describe la caída de Satanás y si os dais cuenta esa jactancia semejante a la que nosotros procesamos cuando creemos que podemos llegar a alcanzar la gloria por nuestra propia cuente y a nuestra propia forma pero no hay gloria sin cruz el Señor te dice hoy no hay gloria sin cruz no hay salvación sin cruz hermano y hermana que me escuchas sé que no es el mensaje que te gusta escuchar sé que no es el mensaje que le suele gustar escuchar a todo el mundo no, 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 no pero sin cruz no hay salvación no hay gloria la cruz la cruz te dice ama al que te ofende la cruz te dice ama al que te maldice la cruz predica con la otra mejilla ese es el evangelio lo demás son mensajes de motivación que alegran el oído calman durante un tiempo solamente pero retrasan la voluntad de Dios y cuando y cuando te quieres dar cuenta estás peor de como estabas amén voy a acabar con este versículo ya que dice en primera de Pedro capítulo 4 dice así puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne vosotros también armaos del mismo pensamiento vuelvo a repetir puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne o sea nos está hablando de que nosotros tenemos que ir juntamente con Cristo a la cruz que hay otro versículo en la Biblia que lo dice y apoya y avala esta doctrina de seguir juntamente con el la cruz de coger su cruz como viene dicho en el versículo que encabeza el mensaje puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne vosotros también armaos del mismo pensamiento vuelvo a repetir vosotros también armaos del mismo pensamiento vamos a ver por qué yo me hago esta pregunta vale por qué no dijo sentimiento pues te voy a decir por qué porque jamás vas a sentir ir a la cruz jamás vas a sentir llevar la cruz eso no se siente eso se sabe te voy a poner un ejemplo la dirección de nuestro sentir para que tú lo entiendas amén si hay un hermano que viene y te dan una mejilla si tú te guías por lo que sientes lo que tú provocas en tu sentimiento es que tú se la vuelvas a dar sin embargo si me guío por lo que sé qué tengo qué es lo que llego a hacer cumplir su palabra y poner la otra mejilla cuando nos guiamos por el conocimiento de su palabra llegamos a entender y a exponer en nuestra vida como dice su palabra lámpara a mis pies es su palabra cuando nosotros la ponemos en obediencia y en práctica es lámpara a nuestros pies dice su palabra por lo tanto cuando nosotros ponemos a la práctica su palabra que estamos haciendo estamos siguiendo lo que sabemos de su palabra y así tenemos los beneficios de Cristo amén porque dice su palabra que cuando nos dejamos guiar por sus por nuestros sentimientos dicen Jeremías 17 9 engañoso es el corazón de donde salen los sentimientos más que todas las cosas y perverso del corazón salen los malos sentimientos no vivas por sentimientos te dice Dios hoy vive por lo que sabes pon en práctica su palabra ten fe vuelvo a repetir no solo creas no solo seas un seguidor sino niégate a ti mismo toma tu cruz y síguele al maestro y te hago esta invitación hoy y ya acabo entonces Jesús dijo a sus discípulos y te dice a ti hoy el Señor también si alguno quiere venir en pos de mí niegues a sí mismo y tome su cruz y sígame porque todo el que quiera salvar su vida la perderá y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará amén gloria a Dios hasta aquí su palabra he intentado ser lo más resumido posible aunque me he extendido un poquito pero espero que se haya entendido bien y que haya hecho bien amén hermano hermanos hermano Víctor y hermano Churruca tío Churruca me alegro de haberle conocido tío Churruca y muchas gracias Víctor por haber contado conmigo para hacer este culto amén y que Dios os bendiga muchísimo y en gran manera amén que Dios os bendiga amén amén hermano Luis en esta noche hermano la palabra ha sido transmitida de una manera clara para el tiempo en que estamos viviendo el Señor te ha utilizado para hablarnos en este tiempo es un tiempo donde debemos de llevar nuestra cruz el Evangelio de Jesucristo es un Evangelio de sufrimiento de sufrimiento de padecimiento gracias por esas alabanzas que han cantado tú y tu compañera que nos ha hecho mucho bien porque cantas adorando al Señor tú y tu compañera sois un matrimonio de Dios y gracias a esa palabra que nos ha hablado en este en esta noche a todos los que estamos aquí y a mí el primero debemos de poner en obra la palabra de Dios la palabra de Dios es tomar cada uno su cruz para poder llevar la corona de gloria hay que llevar la corona de espinas amén y estamos en unos tiempos muy críticos en los últimos tiempos en los últimos días de la venida del Señor amén debemos hermanos como ha dicho la palabra a negarnos a nosotros mismos perder nosotros para poder ganar de Dios debemos de perder cada uno y yo me pongo el primero debo de dar ejemplo en este tiempo testimonio amén en el nombre de Jesús gracias hermano gracias Luis el Señor de verdad que te ha utilizado en esta noche amén eres un joven pero tienes una una palabrica de de verdad de mucho peso que a nadie le gusta es verdad traer esta clase de mensaje pero es el mensaje que necesitamos amén porque así nos iremos al cielo si queremos ir al cielo tenemos que llevar la cruz en el nombre del Señor amén pues bueno si estamos en esta noche contentos desde aquí desde desde nuestros hogares yo y mi compañerica hemos estado en comunión con ustedes hemos escuchado las alabanzas que han cantado de verdad que nos hemos gozado y esa palabrica gloria al Señor hermano Víctor adelante bueno nada simplemente darle las gracias primeramente al Señor por haber permitido este culto tan glorioso y y bueno darle las gracias a San Luis que ha sido esta noche una bendición ha sido un canal de bendición donde hemos podido sentir tanto la presencia del Señor por medio de las alabanzas como por medio de la palabra un consejo especial de verdad gracias Luis la bendición ha sido nuestra por haberte tenido con nosotros y nada un abrazo y decirle a todos los que nos han escuchado que es primo mío que se entere la gente que es primo mío y nada y al Tio Churruca pues vale las gracias como siempre también bueno es de aquí que el que lleva pues este programa ¿vale? y nada si Dios quiere pues tendremos a otro hermanico con nosotros ¿vale? que también gozaremos tenemos nuestro hermano si Dios nos permite tenemos a nuestro hermano Juan Rafael de Huelva y nada gracias al Señor aleluya muy bien Víctor Víctor de San Roque aleluya pues nada pues agradecerle al Señor el que hayamos tenido este este rato en su presencia y bueno Luis de Salamanca si quieres despedirte decirnos algo y ya vamos a orar y a dar gracias al Señor Amén daros las gracias a mi hermano Víctor como dice como ha dicho mi hermano Víctor primeramente al Señor que ha permitido este culto Amén porque el culto ha sido programado por Dios Amén y a mi hermano Víctor y el placer de haber conocido al tío Churruca al hermano Churruca Amén decirle a la iglesia de San Roque que ya me gustaría a mí que toda esta pandemia pase y iros a visitar Amén que he escuchado mucho de esta iglesia y bueno Amén y la verdad es que Barcelona siempre ha sido para todos para todos los que han ido a visitar como un paraíso porque tengo entendido que sois unos hermanos especiales y que tenéis un trato especial y esto lo tengo que que decir porque nos ha llegado a los oídos que sois unos hermanos que tratáis muy muy pero que muy bien a las visitas y hacéis mucho bien y y desde aquí pues saludar a toda la iglesia y bendecirles en el nombre de Jesús Amén que Dios os bendiga Amén 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 vamos a dar gracias al Señor Amén todos todos los que estamos Aleluya me pueden acompañar agradecer a Dios agradecimiento solamente al Señor todo lo que hemos podido compartir y hemos podido estar aquí juntitos Padre Celestial juntamente con mis hermanos Señor te damos gracias Jesucristo por todo lo que nos has dado Señor en este tiempo que hemos compartido Señor este rato Dios mío delante de tu presencia gracias Dios mío por esta gran oportunidad que nos das gracias por la vida eterna gracias Señor por esta salvación Señor que tú nos das gracias Jesucristo gracias por mis hermanos gracias por este hogar por este matrimonio bendícelos Dios mío guárdalos en el hueco de tu mano gracias Señor por aquellos que nos han escuchado por aquellos que han compartido con nosotros Señor este programa Espíritu Santo sigue siendo tú la obra gracias por mi hermano Víctor Señor gracias por la iglesia de San Roque gracias por tu iglesia universal Señor gracias por mi hogar gracias por mi familia Jesucristo que esperamos Señor ayúdanos a llevar Señor nuestra cruz Señor a seguirte en el dolor el sufrimiento en la enfermedad Señor en la escasez ayúdanos Señor a dar testimonio cuando venga la adversidad cuando venga la enfermedad Señor en el nombre de Cristo gracias Padre te lo pido y te lo ruego en el nombre de Jesús amén amén y amén aleluya maravilloso de verdad que siento a Dios amén pues nada pues hasta otro martes si Dios quiere mi hermano Luis cuando quieras estamos aquí tus hermanos de de Barcelona y tu familia es el hermano Víctor mi consuegro el Pocholi y mi cuñado es consuegro el cuñado deseando de conoceros a todos Dios te bendiga venga salud y libertad para todos nada que Dios te bendiga bendiciones para todos gracias